¡Hola! A la hora de la caza, fui construido en el siglo III, en el que fui a un palacio romano. En el mandato de Alfonso VI y sus sucesores, fui restaurado y ampliado. A partir del siglo XIV, empecé a ejercer la función de morada regia. Cuando Carlos I de España, quinto de Alemania, volvió a España hasta los junios. Y en 1535, me modificó. Al cargo de esta modificación, dejó a... ¡Alonso de Bogarrubias! Me diseñaron con pasto y cerrado. Con cuatro torres y grandes ventanas. Por dentro había muchos pisos y largos pasillos. A la par que grandes habitaciones. Además, había muchos pasillos especiales. Con los que los sirvientes cruzaban. En 1707, sufrí mi primer incendio. ¡Qué dolor! En 1774, se propuso mi primera restauración. Gracias a Francisco López Zana y Ventura Rodríguez. Después de mi restauración, se instaló en mí la real casa de la calidad. El 31 de enero de 1810, se produjo en mí mi segundo incendio. Solo no es la causa. Ya que fui yo el que lo viví. Pero, ¿crees que te lo voy a contar a ti si te lo voy a conocer? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hice! Bueno, por lo menos, ese incendio solo destruyó una parte del bien. Sin embargo, en 1887, se produjo... ¡El último incendio! ¡En el cual casi me destruí por completo. Y durante la Guerra Civil Española, fui utilizado por el coronel José Moscardón. Como punto defensivo. Y por eso, casi no me lo destruí. Pero, como siempre, fui restaurado. En octubre de 1998, me convertí en la asociación de la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. Además, además, a partir de julio de 2010, soy la sede del museo. ¡El Ejército! ¿Aún pueden verse? ¡Balas de la adela a mis paredes! ¡Balas de la adela a mis paredes! ¡Y os invito a visitarme! ¡Hasta aquí mi biografía! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Balas de la adela a mis paredes! 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 ¡Gracias!